Premio Nobel de Química Inventor de la Salsa Golf Las mañas de los científicos suelen acompañarlos a donde sea que vayan. Una de esas mañas suele ser la curiosidad, otra la experimentación. Un buen ejemplo es el de Luis Federico Leluar, científico argentino que en la década del 1970 obtuvo un premio Nobel por sus investigaciones en el campo de la química. Vamos a hablar sobre su perfil menos conocido, que sigue los mismos principios de osadía y creatividad que sus hallazgos científicos, el Leluar cocinero. El protagonista de nuestra historia era todavía un joven estudiante de medicina que disfrutaba mucho compartir largos almuerzos con sus amigos. En uno de esos encuentros pidió a los mozos si le podían facilitar algunos condimentos de la cocina para sorprender a sus amigos con una salsa perfecta para los mariscos. Hizo varias mezclas, probó y probó, hasta que encontró la combinación ideal. Una salsa espesa a base de mayonesa, ketchup, algunas gotas de coñac y salsa tabasco. La aceptación entre sus amigos y algunos mozos que se animaron a probar fue inmediata. En esa sobremesa de verano nació la Salsa Golf, nombre que le dieron en honor al lugar donde transcurrían sus reuniones, el restaurante del Club de Golf de Mar del Plata. La fama de la Salsa Golf fue incrementándose lentamente. En la época en la que su creador ganó el premio Nobel, la salsa ya tenía gran número de adeptos y era producida por grandes marcas internacionales. Leluar nunca patentó su invento y, años más tarde, llegó a bromear diciendo que, si lo hubiese patentado, habría ganado mucho más dinero que como científico. Más allá de sus contribuciones científicas, Leluar es recordado por su humildad y su desinterés monetario. Tal es así que el total de lo ganado por el premio Nobel, unos 80.000 dólares, lo donó al Instituto Campomar para continuar con sus investigaciones. Cultura Espiral Cultiva tu oído Cultura Espiral Cultura Espiral